buenos días buenos días viene un mandadito y hoy decidí sacar a mi perrita flu flu ay anda me incontenta porque me la sacaron a mi bebé sí que la saquen a pasear que la saquen a bailar ay qué bella ella gracias que me sacaste gracias grami thank you very much i am so glad with you yes because you take me out i was worried in my house every single day thank you very much bien agradecida ella porque la saqué bendito sea dios que nos dio la oportunidad de darle una vueltita hasta la perrita también qué tal bonito inicio de semana happy first day of the week